¿Cómo se usa far en inglés? El adverbio far se utiliza para indicar una distancia lejana. Por ejemplo, she lives far away from here. Ella vive lejos de aquí. También se utiliza para expresar la idea de mucho, muy. Por ejemplo, is far better than his brother. Él es mucho mejor que su hermano. En algunas expresiones, far se utiliza para indicar una acción o estado que está muy alejado de la realidad. Por ejemplo, that's a far-fetched idea. Esa es una idea muy descabellada. Además, far far se utiliza para indicar hasta el momento o hasta ahora. Por ejemplo, we have done well so far. Hemos tenido éxito hasta ahora. Finalmente, far puede utilizarse en frases negativas para expresar que algo no está lejos en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, I'm not far from finishing my work. No estoy lejos de terminar mi trabajo. Sígueme para aprender más sobre inglés. Comparte. Me ayudarías mucho para seguir subiendo contenido y así continues aprendiendo.